¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos en Madrid porque antes de jugarse el partido entre el Real y la Roma, así ovacionaba el Bernabéu a uno de sus rivales. Número 42, James 11. Con el 44, Manolas. Número 42. Para quienes aún no saben por qué, Costas Manolas fue el autor del gol con el que la Roma eliminó al Barcelona en la Champions la temporada pasada. Con el 44, Manolas. Seguimos ahora en el estadio Dalus de Portugal. Jugaban Benfica y Bayern Múnich y asisonaba el estadio cuando salía James Rodríguez al minuto 79. James respondió despidiéndose con un recuerdo para los hinchas del Benfica. Casi ocho años atrás, el colombiano integró las filas del Porto que goleó en ese entonces 5 por 0 al Benfica. Más allá del talento de los jugadores, los años de experiencia en el deporte hacen que un jugador tenga más jerarquía. Esto le pasó al jugador joven más talentoso del momento. Kylian, ese no era ni el momento ni el lugar para tirar un caño. Con unos años más de experiencia para el francés, seguramente el PSG no habría caído en Anfield. La polémica de la jornada, la expulsión a CR7. ¿Pero qué decía Cristiano y qué le decían desde la tribuna? Veámoslo. No he hecho nada, no he hecho nada, repetía insistentemente el portugués, mientras Bernardeschi intentaba consolarlo diciéndole, eres el número uno. Tras el partido y en rueda de prensa, un periodista empezaba con otro tema. Si Cristiano hubiera hecho esto en el Real Madrid, ¿no lo habrían expulsado? ¿Qué opinan ustedes? Esto fue claramente lo que dio a entender el periodista, pero evidentemente Alegri no le iba a responder a esta polémica. Todas sus opiniones pueden dejarlas abajo en los comentarios. Es todo por ahora, dejamos el enlace de los goles abajo en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir enterado de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. ¡Gracias!